... Proporcionan brillo y un profundo sentimiento a historias que ya conocemos. Cuatro grandes se han reunido en torno a Rústica. Es el título del último trabajo de Cristina Pato, David de Salgado, Roberto Comesaña y Anxo Pintos. Con él rinden un merecido homenaje a nuestro patrimonio cultural. Así suena la Galicia más rústica. Este que escuchan es un trabajo que surge de la admiración que se manifiestan cuatro grandes amantes de nuestra cultura. David de Salgado afina su aterciopelada voz junto a la inseparable gaita de Cristina Pato, la complejidad de la zanfona de Anxo Pintos y la dulzura del acordeón de Roberto Comesaña. Su relación comenzó hace tres años fruto de la casualidad. Este disco fue cogiendo forma en encuentros posteriores. El objetivo, rendir un digno homenaje al patrimonio cultural gallego. Realmente en el momento que le pusimos fecha a todo esto fue este verano pasado. En el momento que nos sentamos a ensayar y nos juntamos los cuatro por primera vez. Fue en julio del año 2014, un día solo. Y la segunda vez que nos juntamos los cuatro fue en el estudio para grabarlo. Quizá la idea de montar algo con David estaba en mi cabeza desde hace mucho tiempo, como nos pasa a todos. Que una idea no salga este año no quiere decir que no sea una buena idea. El proceso y el producto en sí se elaboró en apenas cuatro días de trabajo juntos. Una voz dulce y potente envuelve cada una de las obras. Es la de David de Salgado, un marinense arraigado a la tierra y al folclore. Claro, esto es un poco una historia de amor cuando conoces a alguien, pero a distancia. Cuando conoces a alguien por internet, quizás, que vive tal, no lo ves mucho y tal. Y cuando lo ves aprovechas para hacerlo todo. O sea, cenar, comer, todo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Esta se viene y dijo, hay que aprovecharse cuatro días para cenar, comer y tener el hijo. El hijo es rústica, ¿no? Y lo hicimos enseguida. Muy bien. La mayor parte de las letras son populares, recogidas de los viejos cantos de las aldeas. El proceso de selección de temas empezó siendo la primera idea, ¿te acuerdas? La primera idea de querer hacer algo juntos. Incluimos incluso boleros y canciones que formaban parte de nuestras vidas. Y después se fue yendo cada vez más a la Galicia rústica. Y cuanto más nos íbamos acercando al mundo de David, el mundo que David se empapó durante toda su vida, más nos gustaba. Y más sencillo sigo haciendo todo y más puro. Sí, de ahí el nombre, ¿no? Rústica, porque era el nivel de rusticidad al final. Yo vivo en el rural y estoy bastante envuelto de toda esta cultura, no sé si ancestral, pero patrimonial que tenemos. Y el repertorio está basado en eso, en esa manera de vivir. Y ella quería homenajear un poco ese conocimiento y ese sentir. Cristina Pato regresa una vez más de Nueva York, donde reside desde hace una década, para presentar este disco, que ha valorado como un excelente ejercicio de didáctica. Y con él nuestra embajadora celebra sus 15 años en la música. Para mí fue un ejercicio de didáctica, de ver, en mi caso, estar acostumbrada a ser líder constantemente, a ser jefa en el mejor sentido de la palabra, decir esto es lo que quiero, vamos todos hacia ello. Este proceso fue lo contrario y aprendí muchísimo de colaboración y de cuánto puedes llegar a dar de ti mismo si dejas que los demás también den, ¿no? Y cómo entre los cuatro pudimos crear algo que yo sola no podría, probablemente tú solo no podrías, y Anxo y Roberto igual. Marquen mayo en el calendario, porque ese mes verá la luz latina, un disco muy especial que ha hecho con su banda estadounidense. David E. se encuentra inmerso en otro proyecto, Lobos. Permaneceremos atentos a las próximas citas de estos cuatro enamorados. Quizás ahora se puede bailar a la 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 la... ¡La la 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 la! ¡Gracias! Señor, Slá Rhode, Él no美MO.